Buenas tardes, ¿cómo te has sentido en esta carrera? Ha sido una carrera muy dura, con subidas muy fuertes, un circuito muy bonito, muy técnico y agotador Agotador, bueno el circuito te ha dicho que era muy técnico, muy empedrado, muy cómodo, ¿cómo has estado? El circuito, en las bajadas tenías que seguir por el reguero porque si te salías era caída segura, era muy peligroso ¿Y los competidores que ves tú ahora contigo o qué? Está la gente muy fuerte, está la gente que se sale, va todo el mundo muy fuerte cada día más Bueno pues muchas gracias Miguel y suerte para lo que eres de temporada Gracias, muchas gracias